No son yuppies. Eso sí que no, Pepa, eso sí que no. Tampoco son modernos. Tú eres muy simpático, pero un poquito cargante. Ni triunfadores. Son una familia española de clase media, con sus problemas... Si no ayudamos todos, el barco se va a pique. Sus peleas... Ahora ya sabes quién es tu padre. Tú tranquila, guarda la calma. Y sus momentos felices. Un éxito, ha sido un éxito. Hay que celebrarlo. Una comedia de situación como la vida misma. Verónica Forqué y Fernando Valverde. Pepa y Pepe. El martes por la noche, en la primera.